Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la presentación de participantes de la organización del evento que tendremos mañana. Vamos a conversar ahora un ratito con Oscar. Oscar Smith es integrante de la comunidad. Tiene muchísima información para compartir con nosotros. Ahí le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¡Qué rápido surgió esta conexión, eh! ¡Qué rápido! Siempre está de un poquito, que un minuto, que dos minutos, así que genial. Nada, nada, no te podés preparar. Bueno, ¿cómo andás? Bien. La verdad que bien. Bueno, gracias por haberte sumado al ciclo de lives, que salió medio como improvisado. Surgió la idea hace dos o tres días, y está tan cerca la fecha del evento, que es mañana, que la verdad es que no tuvimos tiempo de invitar con tiempo a nadie. Así que muchísimas gracias por sumarte tan rápido, Oscar. Siempre estás muy como a disposición. Mientras que la gente lo dé, perfecto. De hecho, hace instantes terminamos una entrevista de una de las exo-woman, así que surgió ahora, en este momento, y gracias por esperarme unos minutos más, porque teníamos que cerrar esto, así que, fantástico. Y todo lo que sale improvisado, improvisado, sobre todo con buen corazón y con pasión, por hacer las cosas bien y ayudar a la gente, no hay forma que se equivoquen, no hay forma que se equivoquen. Ahí vamos, entonces. Le daremos continuidad. Mirá que, varias de las cuestiones en las que participo, aparece siempre alguna improvisación, así que, no me des apoyo, porque es peor. Ok, ok, buenísimo. Bueno, Oscar, tenés mucha información. Bueno, de hecho, yo inicio en OpenExo y me empiezo a sumar de las comunidades prácticamente de tu mano, porque cuando comencé en OpenExo, mi relación era a través de la plataforma, pero siempre con la plataforma, no con personas. Y una de las primeras, de mis primeros acercamientos, de mis primeros vínculos, fue a través tuyo, así que, bueno, qué bueno volvernos a encontrar acá. Sí, fue interesante más que nada, porque vos también estás con un montón de proyectos de innovación abierta, que requiere la participación de un montón de profesionales, de la parte académica, y ahí fue el punto también, así vital. Cuando las personas quieren hacer cosas para bien, siempre hay alguien sobrenatural que las concentran en un punto. Sí, acá es fundamental este evento, ¿no? Esto de poner a la persona por sobre las organizaciones, poner a la mujer, por más allá de una distinción de género, como un posibilitador. De hecho, armaron, todas las mujeres del equipo Exo Woman, armaron un montón de placas como fuerte, emprendedora, empoderada, energía, extraordinaria. Y me quedo corto porque eran más de 25 palabras que ustedes diseñaron y representan, de alguna manera, cada una de las integrantes. Solamente entrevistamos a 10, por ahora, Natalia, 10 que tienen cualidades excepcionales, que no son ni diferentes, ni distintas a cualquiera de las mujeres latinas que hay en Latinoamérica. Ni lo dudo, que hay un montón de cualidades excepcionales. 70 mujeres latinoamericanas que no todas nos conocemos, o mejor dicho, la gran mayoría no nos conocemos, pero sí tenemos propósitos u objetivos comunes. Oriana preguntó, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué te identifica? ¿Qué te hace sentir un Exo Woman? Y bueno, y de ahí, de ese grupo tan diverso, surgieron esas palabras que mencionás. Y me encanta que sean un poco las voces latinoamericanas, ¿no? Porque terminan siendo la, digamos, la identificación de cada una o de muchas mujeres de Latinoamérica, no de un perfil exclusivo. Y bueno, y vos que estuviste trabajando con, haciendo las entrevistas a diferentes mujeres, ¿detectaste también esto? O decías recién respecto de, no sé qué palabra usar, ¿súperpoder, característica? ¿Cómo lo definís? Mirá, acá, distante de etiquetar a las personas, siempre es bueno darle una palabra. Siempre es bueno pronunciarse con una palabra. Cuando hablamos de valores de las personas, le damos un valor, felicidad, respeto, integridad, etc. Pero lo interesante, más allá de darle una palabra, porque si no le damos una palabra, no aparece en la realidad. Tenemos que hablarlo, tenemos que decir algo, particularmente. Entonces, cuando dicen fuerte o empoderada y demás, hay una energía en la palabra, pero además hay un significado. Y el significado viene con la historia de cada una de las mujeres que participaron, tanto en las entrevistas como en toda la organización y en todo esto que está sucediendo. Porque cuando decimos extraordinaria, cada uno va a tener un recuerdo o una asociación de extraordinarios que pasó en su vida. Ha pasado en las entrevistas donde hay gente donde cuando cayeron lo que se llaman el pozo de la aceptación para crecer en el camino del héroe, o el heroína en este caso, se vieron, digamos, lograron salir del nuevo de la aceptación pensando en Dios, en un 10 o algo espiritual. En algunos casos se empoderaron y lograron salir porque tenían un conjunto de amigas que eran empáticos, no simpáticas, en el sentido de abrazarlas por pasar la transición. No, no, empáticos es decir, vos tenés estas cualidades y ayudaban a la autoestima de esa mujer. Entonces hay casos muy, muy interesantes al respecto que la palabra empodera, etiqueta, pero el significado que le da cada una de las mujeres que participaron es digno de ser escuchado y digno de buscar un espejo en eso y ver una posibilidad en ese caso puntual, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Sí, sí, bueno, fuerte lo que decís, ¿no? Y cuando, por ejemplo, cuando decís buscar un espejo, comentanos o explícame, yo creo que va a servir también para el resto, se le debe haber planteado la misma pregunta. ¿Cómo lo, con qué tiene que ver? Bien, acá cuando uno busca, es así, vamos a algo más macro, ¿no? Laura, mi esposa, siempre me enseñó, hay un libro muy interesante que es de Diane Weyer. Diane Weyer habla de un montón de poderes y de empoderamientos y demás, y dice que todos venimos de la misma fuente. Somos todas personas de energía, y si logramos apartar el ego, que es el que de alguna manera no nos deja ver, podemos entender que el otro es igual que uno. Y cuando logramos entender eso, entendemos un montón de cosas. Trabajo en equipo, no hay desigualdades, no hay falta de inclusión, la diversidad es un poder, digamos, que debería ser parte de un día a día, no habría que cuestionarlo ni nada por el estilo. Entonces, cuando digo el espejo, a veces cuando espejamos, el ego, cuando entra el ego y nos espejamos, vemos lo diferente del otro. ¿Por qué pasa? No es porque el otro sea diferente, sino porque nosotros sentimos miedos y nos tenemos que buscar una forma de distinguirnos, para separarnos de lo que estamos viendo. Pero cuando hablamos de esta discusión que te comento, que siempre lo tratamos con Laura, es despejarse, despejarse de decir, contestar estas preguntas, en vez de decir, ¿por qué a mí me pasa esto? y ver un reflejo de posibilidades del otro, es decir, ¿por qué no hacerlo? Entonces es un cambio de pregunta, es decir, si lo hizo ella, le costó eso, están en una situación de otros países que por ahí viven diferentes situaciones de limitaciones con respecto al mío, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no? Si ahí veo un espejo de posibilidades. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Yendo de la mano con eso, entonces me pregunto, y espero acá, no sé si hay respuesta, en caso de que no la haya, vos decime no, no hay. Pero en estas entrevistas que hiciste, ¿no? Que eran mujeres que algo en común tenían, por algo fueron nominadas a este reconocimiento también en el evento anterior, en esta comunidad exponencial, algo en común tenían, pero en sus particularidades, ¿encontraste algo transversal a cada una de ellas, más allá de su superpoder o su característica diferencial? ¿Había ahí algún hilo conductor? Sí, 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 esto lo conocés, vos lo voy a hacer genérico, pero vos lo conocés. Los superpoderes, aunque parezca que no, casi todas fueron distintos, reconocieron un superpoder distinto, en ellas, ¿no? Como que era lo que hacía la diferencia en ellas con cualquier otra persona. Pero lo que encontré en ellas es que, primero, que encontraron en una comunidad, chica, grande, en este caso en Open Exo, encontraron un conjunto de personas tan locas como ellas, que pensaban que había una posibilidad de, que ellas eran posibilidad, y que podían ser posibilidad las personas que estuvieran ahí para cambiar el mundo para un futuro mejor. Esa es una primera cosa. Segundo, de acuerdo a la mirada de cada una, es algo que vos compartís también, que es, lo voy a decir, perdón que sea reiterativo en esto que conocés, pero por ahí la audiencia no lo conoce, que es tener un propósito. O sea, el mix entre la pasión, esa música del interior, más la vocación, o sea, su carrera profesional, su carrera profesional, en conjunto, teniendo una dirección con propósito. O sea, ese propósito de vida, o ese momento extraordinario, que le hace impulsar, y que no haya limitaciones. Bien, bien. Sí, puede ser, es uno de los temas, recién hablábamos con Juan Carlos, ¿no? Y de los temas que se trabajan, disculpame que tuve que cambiar el teléfono, porque estoy con poquita batería, así que ahora lo voy a hacer en la mano. Por eso cambié. Bueno, pero hablábamos recién un poco, en relación a esto que decís, del evento de mañana, ¿no? Y Juan Carlos, entre otras cosas, preguntaba, ¿por qué considerás que se dio la sinergia en el equipo de trabajo, no? Porque estamos todas como muy complacidas o felices de una circunstancia que no estaba programada y que nació de manera natural, que bueno, tuvo que ver con la energía, la dinámica y la sinergia que surgió del equipo que se formó también, prácticamente sin planificarlo. Y entonces hablábamos respecto del evento, vos ahora hablabas del propósito, de que son personas con propósito, ¿no? Que han trabajado o elaborado su propósito. Y de alguna manera, bueno, también mencionaste como clave la diversidad, y yo creo que sí, que definitivamente están presentes en el equipo y que también están plasmadas en el evento, en el propósito del evento, y no sé si en la naturaleza, porque yo creo que fue mutando, que hubo ahí alguna cuestión de una primera idea que después a partir de que se comenzó a trabajar fue tomando una forma, no sé si diferente o similar, pero bueno, fue tomando algunas características propias de lo que iba surgiendo sobre la marcha. Pero definitivamente esto que vos decís, creo que se ve en el equipo y que terminan siendo también complementos que fortalecen, ¿no? Estas características de las mujeres. En tu caso hablamos de un equipo o de un grupo concreto que son las que tuviste posibilidad de entrevistar de manera personal y que pudiste conocerlas un poco más. Fijate que cuando se entendió el propósito, nadie cuestionó si estaba bien o estaba mal, porque estaban todos de acuerdo de cualquier contribución, aunque sea mínima que sea, iba a ayudar a darle un impulso a un cambio a esto. Esto en este caso es el empoderamiento de la mujer o reconocer a la mujer y buscar facilitarle un montón de lugares que por ahí no está tan facilitado hoy en día. Nadie, nadie se opuso a eso porque el propósito lo que tiene no es egoísta, el propósito es ayudar al otro. Por eso surgió todo esto. Y hay un montón de cosas que muchas personas no sabían. No sabían hacer cosas y de alguna manera todos contribuyeron desde su saber con lo que podían dar. Y lo que no se sabía se preguntaba y siempre hay un contacto de un contacto que ayudó. Porque esto viene de la buena intención con que surgió todo. Cuando uno hace las cosas por obligación no hubiera surgido tan espontáneo y tan en forma exponencial la energía que surgió en este grupo. Para nada. Seguro. Bueno, sí. Coincido. Coincido definitivamente. Oscar, estamos casi en tiempo. Yo ya debería ir cerrando. Pero te pregunto si vos querés agregar algo y si no, hago ya la difusión del evento de mañana. Sí, totalmente. A ver. No quiero espolear absolutamente nada. Quiero que tienen forma de conectarse por LinkedIn. Tienen forma de conectarse por Ben Bright. Todo lo que fuera esto que vas a explicar vos. Importante que estén ahí en el canal presente porque hay cosas como, no quiero, porque si no me... Karina va a decir, no digas nada. Hay cosas sorpresas, hay muchas sorpresas. Hay pequeñas sorpresas como para reflexionar fuertemente. Así que vayan, o con panuelo, con un buen chocolate para afrontar ahí con energía. Esa es mi recomendación, nada más. Bueno, perfecto. Gracias por los comentarios. Bueno, le cuento a la audiencia también a tu comunidad, porque este video ahora va a circular también entre tu comunidad. Para que estén en tema, el evento se llama ExoWomen, va a tener lugar mañana miércoles, miércoles 10 de marzo. Es un evento que se transmite de manera virtual, se va a transmitir a través de YouTube, y quienes se hayan inscrito con un rol activo, ya sea coach, mentee, o que estén trabajando en la organización, o del aliado que también va a participar que es Rutaño, van a conectarse a través de un Zoom. No me voy a ir en detalles, simplemente para que recuerden quienes estuvieron participando de manera activa o están en alguno de estos roles que mencioné, de ingresar al Zoom, después todos van a poder mirar a través de YouTube, el registro es a través de la página oficial del evento, que la van a encontrar en el perfil de Instagram de ExoWomen, si no también la pueden encontrar en LinkedIn, la página es www.exocommunityawards.com Pero bueno, búsquenla y hagan clic y directamente ya se pueden inscribir, sigue abierta la posibilidad de inscribirse, así que bueno, esperamos que todos se sumen, muchísimas gracias Oscar por estar acá, por prestarnos este tiempo, yo sé lo que es tu agenda, así que valoramos muchísimo esto. Genial, muchas gracias Natalia, bueno, nos vemos entonces mañana y a disfrutarlo, porque es un momento de celebración, no es un evento, es un momento de celebración, así arrancó la iniciativa. Gracias Natalia. La idea, perfecto, chau chau, gracias. Chau.